Por mayoría fue aprobado el presupuesto institucional de apertura 2016. La gerente de Planeamiento y Presupuesto de la Municipalidad Provincial de Trujillo, Charlin Miñano, expuso el plan de ejecución de más de 136 millones de soles para el siguiente año. Acá, a nivel de PIA, programaron 128 mil soles. Sin embargo, a la ejecución es 135 mil 980 soles. Acá, lamentablemente, por eso les decía que en esta genérica los unos pueden sufrir variaciones. Los ajustes se van a dar porque en el año 2016 ni siquiera se está considerando todo el monto de las remuneraciones. Algunos regidores cuestionaron a la gerente por no especificar en qué obra se invertirá el presupuesto aprobado. Por ello, el Pleno del Consejo le dio plazo hasta el 15 de marzo para tenerlo listo. Y en el día del 2015 son 128 mil.